Tú crees que Dios te guardó para que tú sigas cantando la mamá de la mamá, mi patrón, mi papá. No fue para él, no fue para eso que Dios te guardó. Dios te guardó porque él tiene propósito grande. Ustedes se fabrican una mentira. Ustedes ni que ya hablan mentira en estos días y tú le puedes dar gracia a Dios, alfa, que Dios te guardó el amor y la misericordia de Dios. Lo te guardó a ti, guardó a ni que ya lo guardó a todos los que estaban ahí, porque el diablo anda detrás del alma de ustedes. Esa fama que el diablo le está dando a ustedes no es por dársela, es porque él quiere algo de ustedes que tiene más valor que la fama, que el alma. Tú me estás escuchando, alfa, y mira cómo tú te salvaste. ¿Tú crees que tú eres un salami? ¿Tú crees que tú eres un jamón hindúbeca? ¿Tú crees que tú eres un jamón don Pedro? Es la misericordia de Dios que está detrás de ti, alfa. Porque ahorita van a decir que tú eres un salami. Tú no eres ningún salami, tú no eres ninguna chuleta, tú no eres ninguna jamoneta, tú no eres ninguna longaniza, alfa. Fue la misericordia de Dios que te guardó para que tú veas hasta dónde llega el amor de Dios hacia ti, que aún siendo tú enemigo de Dios, como dice Santiago 4.4, oh, almas adúlteras, no sabéis que la mitad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y tú eres enemigo de Dios. Nicky Jan, enemigo de Dios también. ¿Y cómo están ustedes, alfa y Nicky Jan, hablando mentira? Que pusieron la sociedad a cavilar, porque a mí me han mandado esos videos. Pusieron la sociedad a cavilar, la gente estaba cavilando. Wow, pero Nicky Jan que se mueve así, que se mueve asado. Y ustedes dos compuestos para hablar mentira, para mentir. Ustedes dos tienen que arrepentirse, Nicky Jan y el alfa, para que no se lo lleve Trujillo para el infierno a ustedes dos. ¿Qué tú crees, alfa, que si no fuera por la misericordia de Dios, tú te hubieras jugando ahora mismo traidor con Banaguer y con Trujillo en el infierno? ¿Tú te hubieras jugando traidor con Saddam Hussein y con Osama Bin Laden en el infierno si no fuera por la misericordia de Dios? Mira cómo Dios te guardó. ¿Tú crees que Dios te guardó para que tú sigas cantando la mamá de la mamá, mi patrón, mi papá? No fue para eso que Dios te guardó. Dios te guardó porque Él tiene propósito grande contigo, alfa. Fue por eso que Dios te guardó. No fue para que tú sigas hablando mentira con Nicky Jan. Nicky Jan, tú no conoces a Dios. Dios te quita 20 libras más de arriba, Nicky Jan, como que nada está pasando. Y al alfa, Dios te termina de dar a cero graduado en la cabeza para que tú entiendas hasta dónde llega el amor de Dios con tal de que ustedes se salven, con tal de que ustedes busquen a Dios, los dos, tú y Nicky Jan.